Che 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 che, sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. Vale. Joputa. No sé, pero qué es el palmo. Me acabo de dar cuenta. ¿Con qué clase de acaparador estamos tratando? Señora, tu talismán, ten cuidado. ¿A quién nos encontraremos ahora? No. Son siete pecados capitales. Vamos a partir los dos. Vale, ¿por cómo vamos? Envidia está muerta. Eh, ira está muerto. Falta el resto. Soberbia. Como guste. No es que los humanos fueran especialmente hábiles, pero entendían el arte. ¿Qué? Lo cierto es que creo que es uno de los motivos de la terrible envidia que los ángeles les procesaban. ¿Has visto pintar alguna vez a uno de esos pájaros? ¿Te vas a poner a hablar de arte? ¿Aquí? ¿Ahora? Estamos en un museo. Sí, es cierto. Creo que la misión es lo primero. Yo solo quería... ¿Cómo? Hay gente que no sabe apreciar las cosas buenas de la vida. Avaricia. Bueno, sí. Codicia, avaricia... ¿No? Es lo mismo. Te doy la bienvenida... A mi cámara del tesoro. Por desgracia olvidaste pagar la entrada. ¿Por qué? Vida. ¿Por qué? Bueno, por ella, miserable, si te atreves. Ahí. Este tío tiene sentido, ¿no? Porque... A ver, es como que lo quiere todo. ¿No? Sí, cuando entras en las caras sí, pero por ejemplo en las sombras va a tener más habilidad, porque esto es mi pasado, hay mi historia. O sea, se debería es pensar que crees que conoces más que lo que no. Ya, pero estar aquí no quiere decir que... Es más, este tío está aquí y me está lanzando cosas. Claro, o sea, cosas que ha cogido de aquí. No, no quiero que... En principio tiene como ese ámbito de estar conmigo. Y luego aparece ahí. ¿Por qué no se muevo, qué tío? ¿Qué tío? ¿Lo puedo pintar eso de esto? Es terrible. Es una cabra. No, me refiero, tiene un cuerpo enorme. No, es un cuerpecito pequeño, solo que tiene una mochila muy grande. ¿Por eso es que para ti no se muevo, qué tío? Coño, coño, una nevera, una nevera, una nevera no. No sabes ni hablar. ¿Por qué me está atacando? Pues me transformo. Pasa fácil, pasa fácil, pasa fácil. ¿Dónde estás? Ha pasado fácil, ha pasado fácil. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! Ahí. ¿No? ¿Puedo otro? No, esto es más grande. Esto es más grande, no me gusta. ¿Que yo quería que pase ese espacio? Y no sé qué está pasando. Ha funcionado. Ahora una nevera. Tío, ¿tienes hambre? ¿Tienes hambre o algo? Yo que sé. ¿Dónde tengo? Que no me has cazado, te estoy cazando yo a ti. No, no me has cazado, te estoy cazando yo a ti. No, no me has cazado, te estoy cazando yo a ti. Disfruta de tu colección, avaricia. Una, última. ¡Ven! 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 Quiero ese oro. Tu personaje no busca, ¿verdad? ¡No! No, busca... De hecho, técnicamente no hemos cogido a ira, ¿no? Porque cuando nosotros moríamos. No, no. No, no. No, no. No, no. Ahora todos son súper grotescos. ¿Menos ira? Ira ha sido el más normalito. Pero ahora. Yo creo... No juro. Ahora sí es tan tan exagerado. Pereza, Pepe, pereza da vasquito. Bienvenido de nuevo, furia. Hola, furia. Como si hubiera tenido una opción. ¿Siempre secuestras a tus invitados? No serías tan irrespetuosa si conocieras el verdadero poder que te entregó. Tu batalla contra la avaricia demostró que valoras tu opción por encima de las posiciones materiales. ¿Estás lista para herramientas de la destrucción más poderosa? ¿Otro juguete? ¡Cuánta generosidad! Ahora puedo usar los vientos. Creo. Si te gusta tanto armar a un jinete, ¿por qué no me das todos tus dones y terminamos con esto? Sonando así. Bajo donde. ¿Se escuchan voces? L1 triángulo. Espacio de tormenta. ¿Y esto qué hace? Pero quiero decirme, ¿puedo...? Bueno. ¿Qué pasa? ¿El tío este no me ha dado... Almas o qué? No, no, no te invitas. Hijo de puta. Le robo el alma y no me solta ninguna maestra. Eso sí, ¿cuándo voy a volver a ver al... Al herrero ese, tío? ¿O tengo que ir yo obligado si quiero? O sea, quiero decir no. No sé. Quiero pensar que... No sé. En teoría llevamos tres. ¿Qué ha sido el vídeo que has subido a la cuenta de... De la cueva de lobo? Pero bueno. El vídeo. ¿Qué te va? Pues lo mismo que hice con YouTube. Pero con Twitch. ¿Estoy yendo para adelante o para atrás, tío? Sí, ¿ves? Sí, 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 sí. Ahora puedo volar. ¿Vuelas? Bueno, flotar. Flotas. Flotas conmigo. Que con esto voy a poder... Eh... Volar con los vientos esos. Joder de puta. Me metí con la polla, eh. Claro. Lobo. Gilipollas. Perdón. No quiero reír. Coño, ¿es esto? ¿Tú no me traes confianza, eh? Parece que te voy a soltar. Adiós. Pero, pero... No sé si estás viendo conmigo. ¿Eh? En el mismo sitio, ¿no? Y no es donde tengo que ir, de hecho. Solo que ese gilipollas sí me he caído. Vale. Ahora estoy en el mismo sitio. Bien. Me he caído... Por un... Por un agujero de estos. Los agujeros... Se llevan al principio. Luego mirando... Pues el agujero. ¿Qué? ¿Tienes miedo? No. No. Pero los agujeros me llevan al principio y no me gusta el principio. ¿Ves? Para qué es el principio. Pero principio a principio. ¿Ves? Aquí empiezas. Pero yo no he empezado. Yo estoy terminando. Cuando tengas lo de nada, en plan de algo, me agarra. Tío, yo. ¿Por qué no petan los putos huevos? Vale. ¿Por qué se me van a petar? Porque son caca. ¿Por qué? Porque son puta mierda. Pues si ahora se me han abierto todos los atajos. La vuelvo aquí, se guarda y ya te va por culo. Vámonos. Ahora es como que no te he visto, ¿eh? Ni he escuchado. Parece un sitio humano. Sí, como un metro, ¿sabes? Hijo de puta. Mierdas. ¿Qué me está poniendo los cascos, hijo de puta? ¿Ves? Ahora puedo ir a por pereza. Seguirá durmiendo ahí. Mierda. Se ve todo chill, ¿eh? Se ve todo chill ahí. Tendrás que ir, ¿no? Está chill. Yo no quiero ir. Le molestaría la siesta, tío. No me importa que hace un poco molesto. Su único pecado es literalmente dormir, o sea... A ver, Codicia tiene un poco de culpa, ¿no? Porque... Yo que sé, puede... ¿Has repoblado? Sí. Ahí, yo voy a ir mismo para ti. Tío, está repoblando el planeta. ¿Quién quiere repoblar el planeta Tierra, tío? No. ¿Eso está feo? No hay ninguna, ¿eh? ¿Eh? Que te voy a buscar nuevo algo. Y como... Ya dos vueltas, no hay nada. Por si acaso, tío. Parece un metro. Es que es un metro. Cambia para volar. ¿Qué harás? Putas mierdas esas. ¿No te gusta? No. ¿Por qué? Porque son cosas. ¿Son cosas? Sí. ¿Por qué no te gusta? Porque las cosas se parecen a las arañas y no me gustan las arañas. ¿Para dónde vas? Vengo de aquí, ¿verdad? Tienes que avanzar, lobo. No te queda otra. Por... Pero... Por... Es que no llego. Está muy lejos eso. A ver, tendrás que ir por el otro lado. Por ahí. Primero abajo. Pero si... Si... Ahí abajo es donde estaba yo al principio. Ya. Y puede ser una cosa. Ay, mierda. He usado un... ¿Qué he hecho? El metro. Me he quitado los poderes. Ahora, coño. ¿Qué? A lo mejor no te la daño. Vale, bajo. Puta. ¿Qué es que no te gusta? Joputa. 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 Vaca trozo de mierda. Si, grita. Grítame. Grítame. ¡Aaah! ¿Qué te va a gritar? Gritar, mis hijos de puta. No, tío. Los cangrejos estos raros. Ah, esto... Esto une con esto. Que es literalmente el principio, ¿sabes? ¿Qué? Escúchame. Ayúdame en subirme niveles. ¿Vale? Muchas gracias. Eso está muy lejos. ¿Puedo ir por el otro camino? ¿Por cuál? Vuelvo... ¿Vuelvo al este? Vuelvo a la puerta que has explotado antes. ¿Puedo volver por aquí? O sea que... ¿Esta? Sí. Derecha. ¿Qué? No. Si entro por el cuarto ya la derecha. Ah, coño. De nada. Que no te entendías, ¿eh? No, 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 no. A ver. Vale. Escucho bichos de estos que comen lava y explotan en lava. Tú no eres un bichito, ¿eh? Eres un bichazo. Tú tampoco eres un bichito. Yo escucho bichitos monos de estos. ¡Hijo de puta! ¿Qué eres? ¿Qué eres? Es una araña de cinco patas. ¿Qué eres, trozo de mierda? ¿Ves? Sabía yo que hacía bien en romper todo esto. Si vosotros me atacáis, sí, yo lo sé. Vale. Ahora es que no voy a dejar ninguno de estos vivos. Vale. ¿Era fue otra vez? ¿Dónde está el bichín que no era tan bichín? Sé que lo quieres. ¿Ves? Lo sabía. Lo sabía. He hecho bien en romperlo. Que yo ya no me fío. Sí, sí, sabía. Es una especie de... ¿Ves? Ahí ya está, ahí ya está. Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida, mi vida. ¡Cúrate! ¡Trozos de mierda! 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 Ya sabes dónde tienes que ir. ¡Trozos de mierda! ¡Trozos de mierda! ¡Trozos de mierda! ¿Por cierto, a qué hora vamos a hacer eso? Pues cuando te quiero. No, cuando tú me digas. Eres tú más o menos quien tiene que saber el tiempo, ¿no? Me has dicho que me lo ibas a explicar tú. Pues si quieres empezar a las seis y media. Porque sé que a veces se te ocurrieron un poco las cosas. Gracias. A ver qué te llevas malas, ¿vale? ¿Eh o no? Eh. ¿Te gusta tanto el huevo? ¿Qué? ¿Los huevos reaparecen? ¿Qué? Es en este. Es que lo sabí. Es que lo sabí, hijo de puta. Muérete y regresa al puto infierno de donde... Tú también, tú también, hijo de puta. Muérete y vuelve a tu puto infierno de mierda. Gracias. Bueno, y vosotras también... Polillas. Son polillas que lo han enseñado a su manera. Nunca entenderé lo que ves tú, mono, y no. ¿Por qué? Tienen cola con dientes. ¿Qué estás contando? Estás muata. ¿Te gustan las colas con dientes? Me parece que... Creo que no estamos hablando de lo mismo. Quiero pensar que no estamos hablando. Venga, que le he quitado la mitad de la vida. Vale, muerto. A ver. ¿Quién va a resucitar? Tú resucitas. Ah, pues no. Ay, perdón, bichín. Pensé que era... Pues sí, sí había un bichín. No ha sido mi culpa. Me ha asustado. No, pero este... Esto es morado. Cogelo. Lo tengo que tirar ahí, supongo, ¿no? Hola, bichín. Come tranquilo. Ahora voy con eso. ¡Es moradito! Vamos a ver qué cojones haces. No, este explota. Directamente. Directamente. ¡Pero! ¿Qué? No sé qué eres, tío. Pero me das mucho puto asco. Ah, este estaba comiendo. Perdón, tío. No quería... Hijo de puta, tú. ¿Dónde me sales? Tengo desmarado. Necesito... Lo que necesito es curarme. Vale. Vale. Mira cómo lo sabía, ¿eh? Cómo lo sabía. O sea, tío, te has roto la que te salió antes de que salieses. ¿Cómo? ¿Tú vas a ser otro? Tío, tío. Ah, pues no. Agua y viento. ¿Dónde está bueno? ¿Ves agua? ¿Pero dónde ves el...? Ah, aquí hay viento. Vale, pero... No me... No me cuadra que sea por aquí ahora. Sí. ¿Cómo? ¿Perdona, perdona? No me voy intentando volar. Que ponía algo de R2 o L2. Pero ha pasado tan rápido que no lo he visto. Me noticean. Normalmente son notificaciones de... Te han dejado un comentario. Coño. Ah, pues sí, 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 vuelas, sí, vuelas. Hay trozo de mierda. No, no salen sí o sí. Pero bueno, es que sí ha salido sí o sí. Pero la mayoría mueren. Pues a lo mejor ellos también bien formados. Son putos de formes. A lo mejor no los hicieron bien. ¿Ves? Este sí que le he dado. Me he dado que está mal. Pero estaba como... ¿Por qué no te mueres? Vale. Cúrate. Yo me he curado, yo me he curado. ¿Y por qué te has cambiado de poderes? Porque me ha asustado. No me he cambiado de poderes. Me he quitado los poderes. ¿Qué haces distinto? ¿Por qué te has asustado? ¿Por qué me ha asustado? ¿Por qué te has asustado? Porque no moría. ¿Por qué no moría? Porque... Batata. ¿Ves? ¿Por aquí no eres? Pues llegabas un poco como súper justo, ¿sabes? Pichín. ¿Estás comiendo? Sí. Me paga. Tengo un trabajo para ti. ¿El pelotas igual de rápido? Sí. ¿A lo mejor lo puedo lanzar desde aquí? ¿Eh? ¿Eh? A lo mejor... ¿El pelotas? Rollo... ¡Puuu! ¡Hola, bichín! ¡Come! ¡Se está miseando! ¡Come! ¡Vale! ¡Va a costar más de lo que piensas! Estoy por cortar ya, ¿eh? Ya está, hacerlo en otro momento. ¡Aunque lo mío se descansa en su cabeza! ¡Se me bugué ahí, Stary! ¿Qué pasa? ¡Se me bugué ahí, Stary! ¿Qué le pasa? Que no se me deja ver historias a veces. Entonces no se te bugué. Ese Instagram. No, no funciona así. ¡Vale! ¡Vale! Que no me busques y comas. Como un poquito. No se puede. La tipa es gilipollas y solo va a apuntar hacia abajo. No, y solo se ve a apuntar hacia adelante. Porque tú no has visto nada de esto morado, ¿no? Algo de aquí. No. No existe. A lo mejor no va todo. No. ¡Gracias por ver! No apunta, estaba apuntando ahí ¿Por qué cojones? El personaje es un poco gilipollas, ¿no? Empiezo a comprender las malas críticas de este juego En fin, pues nada Y aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos Y un vídeo aleatorio de mi canal Y recordad, suscribiros y a disfrutar Lobo, cada mil corto ¡Chau, chau!